En tu super telenovela, Tierra de Esperanza, Clemente le ha dicho a su madre Norma de que su padre es el culpable de la muerte de Esteban, que él fue quien lo mandó a matar y que también está detrás del tráfico de personas en la frontera. Mi papá fue mucho más lejos de lo que imaginamos. ¿De qué hablas? Él fue quien mató a Don Esteban. Y no solo eso, estaba detrás del tráfico de personas en la frontera. A lo que por su lado, Rutilio sigue siendo de las de él, ya que ahora ha enfrentado a Bernarda y la ha amenazado con matarla como él mismo mató a Esteban. Si tanto extrañas al estúpido de Esteban, también a ti te puedo matar. Sabía que me ha sido tú. Eres muy gracioso. A lo que Santos no pierde el tiempo y le pide a María Teresa que sea su esposa, a lo que ésta le contesta que sí. ¿Qué pasará en el gran final de Tierra de Esperanza? ¡No te lo pierdas! ¿Se quieren casar conmigo?